Hola Aries, hoy es viernes 25 de noviembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud es importante que hoy cuides tus comidas, ya que si comes mal te sentirás muy pesado y con pesadez interna. Una dieta poco equilibrada podría traducirse en problemas intestinales serios que hoy te afectarán más de lo normal. Trata de respetar los horarios de las comidas y no piques entre horas. En el aspecto económico laboral, el planeta Urano te hará destacar por tu capacidad de proponer ideas nuevas y originales que cambiarán la tónica de tu empresa en esta jornada. Si tu ambiente laboral es conservador y está anclado en el pasado, en estos momentos aportarás un soplo de aire fresco y de energía a tu entorno de trabajo. Además, la gente que te rodea, tanto compañeros como superiores, o trabajadores, descubrirán que tienes un día muy creativo con grandes ideas y estarán orgullosos de tu presencia. Y ahora, en el amor, tu mente estará hoy clara y cristalina. Hoy te vas a fijar muchos objetivos, sobre todo a nivel sentimental. Si llevas tiempo deseando declararte a una persona, hoy será el día ideal para hacerlo, ya que además disfrutarás de una gran seguridad en ti mismo. Por lo tanto, adelante con ello, Aries. Hasta el lunes, disfruta de tu fin de semana.